¿De qué color es la experiencia? ¿De qué color te imaginas a la pasión? ¿Y el color de toda una región? Tu próximo color está en una de nuestras 30 sucursales. A todo color, pinta tus días. El balance, según mi óptica, es positivo. Llegué a un club que había sacado 32 puntos en los últimos 30 partidos, en la temporada 16-17. Y que había tenido tres entrenadores a lo largo de un año. Y me voy con un club que ha clasificado a dos copas sudamericanas. En una ha sido eliminado por el campeón, por penales. Y en la otra llegó a una tercera fase, dejando en el camino a dos grandes del continente. Hoy está, el club tiene un capital importante de jugadores surgidos de las inferiores, dentro de su plantel. Siempre tuvimos equipos competitivos. En estos casi cuatro años no hemos perdido ningún clásico. Y hemos puesto a unión en los campeonatos regulares, donde jugábamos todos contra todos. Siempre en la tabla por encima del equipo rival de nuestra ciudad. Hemos realizado muchas ventas de jugadores surgidos de la cantera. Como es el caso de Emanuel Brites, Bruno y Mauro Pitón. Mariano Gómez. Y hemos realizado compras fructíferas, tanto desde lo deportivo como desde lo económico. Como el caso de Zavala, Gómez Andradez, Damián Martínez. Y entiendo que va a dejar un rédito importante la operación de Trojanqui. Dejamos un capital importante en un plantel con muchos jugadores surgidos de nuestras divisiones inferiores. Hoy están asentados en el equipo Vera, Calderón, Zenón, González. Y tenemos ahí entre los suplentes a varios chicos más. Jerometa, Nardoni, Comas, Machuca, Esquivel. Hemos realizado algunas incorporaciones de jugadores importantes. Como fue la compra, a mi entender, de Daniel Juárez. Y también los dos chicos que se sumaron de Boca Junior con una opción de compra accesible para Unión. Y que creo que puede ser beneficiosa en el futuro. Con todo el mundo de Unión, estoy completamente agradecido por el trato y por el respeto. Y la relación con el presidente siempre fue muy buena. Estoy completamente agradecido por haber sido la persona que tomó la decisión de contratarme. Por apoyar cada una de las decisiones que fuimos tomando. Por las herramientas y por la capacitación permanente que me ha dado. Y fundamentalmente por cómo se ha comportado a nivel humano conmigo y con esta decisión que tomé.